¿Se va a comer un cerdo entero? Espero que no Pobrecito, déjalo Uy Malvolencia A por ellos Bueno, pues ahora me imagino que esto será una batalla como la que Hicimos la otra vez Contra Que, en serio, está cantando en estos momentos tan algidos Yo puedo cantar también cosas para enanos, eh No me fastidies, a ver Que te calles, pesado Vale, uno, dos, tres Tengo que matar hasta ocho trasgos, parece ser Pero los tengo que matar yo o en total Siete, parece ser que yo O sea, que los maten ellos no sirven de nada Venga, venid aquí, trasguitos Uno, otra La verdad es que tienen aguante estos trasgos, eh Que te calles, pesado Oh, oh, oh Este está bien equipado encima Pim, pam, pim, pam Vamos Vamos, vamos, vamos Otra vez, otra vez Ya solo quedan cinco Quedan cuatro Aquí vienen Vamos Ole Solo, el último, el último, el último, el último Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Ya está, ya está, ya está Ya está, esto está Terminado Bueno, ahora traerá algún tipo Mira, mandal No puedes pasar Joder, Gandalf, como las lía Nada más llegar ya se está cargando a todos los Toda la cueva De un momentito, ¿sabes? Uy, qué sueño de repente Gracias, Gandalf Nos ha salvado la vida Empuña el martillo de enemigos Que brille como la luz del día Lucha Vamos ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? No No lo sé muy bien Directamente ir a por él, loco No Tuma Vale Igual Ah, mira Verga mía Necesito a alguien con Un arco, un arco No Vamos Uff ¿Y ahora qué? Número uno Vamos a por él ¡Puah! Justo en toda la corona Voy a coger a A Gandalf ahora Vale, venga, venga, venga Mata, 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 mata Mata, mutila, quema, mata, mutila, quema Mata, mutila, quema Otra vez Coge Al compañero Oh, 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 oh No ¿Dónde está el otro? Tú Vamos ¡No! Qué hijo de puta Vale, 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 vale No, no Vale, vale, vale No me importa, no me importa Corre Corre, no Y ahora Eres tú, ¿no? Ahora Sí, 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 sí Dispara ahí ¡No! Qué capullo es Vale, vale Por lo menos ya sé Vale, venga, a ver Que vengan, que vengan Y ahora Vale, y ahora sí que sí Ahora Se supone que Vamos Tira Ahí Ahora sí Ahora sí Es mío Joder, ya me ha costado Vamos Otra vez Toda la cabeza Y creo que ahora El tercer toque Pues lo tendrá que dar Gandalf Que es el único que puede disparar ¿No? Porque Zorin creo que no puede disparar Bueno ¡No! Podéis Pasar Joder No se ha acercado lo suficiente Vamos No Uh, pero si encima Si me ayuda aquí el jefe Vamos ¿Qué? Esto, ¿no? Disparale Mayúscula izquierda Vamos Otra vez Adiós Corred Corred Insensatos Vamos Vamos Uy, de aquí Pero ¿por qué os separáis? Vaya panda Vaya panda Que se separa en el último momento Vale, no hay nada para construir aquí No hay nada para construir aquí Debería haber Ah, mira, mira Para guardar Número 3 Guardar y continuar Bien, 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 bien Pollo, pollo, pollo rico ¿Para qué me hagan pollo, tío? ¿Qué puedo hacer con pollo? ¿Una pollería? Vamos Vale Me imagino que esto será como la La partida anterior Cuando estábamos luchando En la pelea de gigantes esa Me imagino que ¡Eh! No, mierda Pues me imagino que será Lo mismo De cara a tener Eh De cara a tener dos grupos De enanos Y tener que ir eligiendo uno por uno Este capítulo me va a quedar Bastante más largo Que en los anteriores Pero bueno No pasa absolutamente nada Lo podéis ver en dos veces Sin intereses Como dicen En los bancos ¡Vamos! Toma Pollo, pollo rico Pollo rico, pollo rico Vale ¿Y ahora qué? Esto ¡Hola, hola, hola! Esto No Oh, pues sí Mira, también Servía eso Vamos Vamos Destruyelo todo Destruyelo todo Destruyelo todo ¡Rasbo! Lo que no sé es que naices hay que hacer ahora Igual mantener pulsado No Porque ninguno es ¡No! No sé qué hay que hacer Número tres Ahora Vale, vale ¡Vamos! Número tres ¡Vamos, Balin! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Ole! ¡Pim, pan! ¡Pim, pan! Vale Quiero coger esto Pero Si tengo aquí Esta centuza Que me está tocando las narices No voy a poder Coger nada De manera que Lo mejor va a ser Empezar a Tirar ya de la Cadena Vale Nos vamos Nos vamos Y ahora sí Ahora cogemos El otro grupito Bueno Nos lo ha cogido él Automáticamente Con lo cual ¡Uh! 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 Vale Muy bien Muy bien Muy bien Esto por aquí Esto por allá Sigue sin haber Absolutamente nada Que les podamos Construir ¡Oh! ¿En serio me han matado por eso? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale Vaya Combos Hace aquí El colega ¡Uh! Tengo que llegar hasta aquí Antes de que el tío Me reviente ¡Oh! Mayúscula izquierda ¡Eh! 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 Tú, tú, tú Vale Tú Ven aquí Colabora un poquito Que hace mucho Que no trabajas Vale No tengo que poner Creo Los tres En el mismo color Azul No Verde Ah, ya está Uno Uno de cada color Tan sencillo era ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! En serio Joder Iba a cambiar En el último momento Así no hago más que perder Moneditas Tío ¡Vamos! Muy bien Muy bien Esto sí que ha sido Un golpe de suerte ¡Eh! Venga ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pa' qué pa' qué pasa? Otra vez Pero Dejar de ponerme lo difícil Por favor Que Vamos Vale, vale, vale Yo estoy atacando aquí un poco A todos Si hay algún enano De por medio Pues lo siento mucho A ver Tú No Tú Tú puedes ser ese enano ¡Tienes fuerza! ¡Vamos! Vale Por aquí ¡Cortad las cuerdas! Ya no tengo amigos trasgos, tío Vale ¿Y ahora qué? Nada, ¿y qué os tengo que hacer? Ah, no Igual Tengo que venir por aquí No, por aquí no me deja ir Vale ¡Ah! Cuidado con el Torreón Ahora esto tendré que cogerlo No Número 3 Varios con cierta Número 3 ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Para adelante! Como los de Alicante Vale Nada por aquí Nada por allá Sigue sin haber absolutamente nada para construir Lo cual me parece extraño, la verdad Porque O sea, no me refiero a Construcción de estas de las bestias Sino Que directamente no dan casi ni materiales Por esta zona mía Justo una madera Bueno Bueno, pero nada más Siguiente Grupito de enanos Vamos allá Un, dos, tres Nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale Pin Pan Pun Pun Fuera Pun Y número tres Y número tres ¿Qué? ¿Tengo que quemar esto o qué? Número tres Parece ser que sí Corre Cuidado Coge la madera Coge la madera Coge la madera Muy bien Y ahora Sí, claro A saltar Todos En serio me han dejado solo Y necesito encima A Philly O a Killy No sé muy bien quién es Tengo a los dos aquí en este grupo Así que Vamos Y ahora Pin pan Vamos Dispara ahí Uh Vamos No Mierda También le había ido a cambiar el personaje Tío Vale Vamos allá Vamos allá Uh Me siento mejor Si estoy sobre Iba a decir tierra firme Pero No es tampoco tierra firme Pero bueno Sí que es por lo menos más firme Que la plataforma esta Móvil Que había ahí atrás Sí Vamos Vamos Vale Aquí sí que hay más materiales Con lo cual Podría ser que en algún momento Cercano Tuviese que hacer Vale A ver Algo Con los materiales Algo por aquí Algo por aquí Ah Primero Tengo que construir Esto Justo Justo a esto me refería Y ahora Número 3 Número 3 Y 3 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 La verdad es que tienen Un buen chiringuito Aquí montado Los trasgos Ey Porque estos no saltan abajo Y ya está Si lo tienen fácil Ah claro El pollo que Le estoy cogiendo Debe ser para Alimentar aquí Al glotoncito Este Me encanta Porque va con un Con un esto de sopa Un ¿Cómo se llama? Con un cazo Para servir sopa Es su arma Reglamentaria Vamos Ahora, ahora ¿Y cómo me ha tirado Ahí para atrás? Pero ¿Por qué me tiras Para atrás? Tú ¿A dónde vas? Vale 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 Dispara Dispara Bueno dispara No pero No hay nada Para destruir aquí O sea para construir Y que Que le hago Comida Comida ¿Y qué le hago ahora? Ah mire Número 3 Mayúscula izquierda Número 3 Mayúscula izquierda Sube Sube Mayúscula Izquierda Sube Tú puedes Tú puedes Gordito Golburo 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 No sé cómo se llama Tío Nunca sé cómo se llama Es que tienen unos hombres más raros Estos enanos Están locos Estos enanos Venga a ver ¿Y ahora qué? Desde aquí Amigo ¿Qué? Sí Claro Hola ¿Qué me ha? ¿Qué? Número 1 Número 1 Número 1 Ahora hay que construir Vale Maderita por aquí Me he quedado con uno en madera creo ¿Eh? Esto aquí y esto aquí Me he quedado en las últimas Vale Madera para abajo El tubito este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos Pipa 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 Un dos Un dos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y debería estar ya construido por completo No debería darme un problema yo creo Ya está Vale Logro es bloqueado Maestro constructor No sé Qué es exactamente Lo que he conseguido Con ese logro Pero No está mal Vale Vale ¿Y ahora qué? Saltar Simplemente ¡Oh! Vamos Destrúyelos Tú puedes Ah mira El walbur este Está No No Uf Vale, vale, vale No por querer coger las moneditas Azules ¿Eh? Sube Vale, vale, vale Sube, 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 sube Ya está ¡Vamos! No puede quedar mucho ya ¿No? No No creo que quede mucho Estamos ya Llevamos casi 40 minutos de vídeo Igual lo divido en dos Y aunque suba los dos el mismo día Por lo menos así Es más fácil de ver Y más fácil de subir Sobre todo Porque Si no Esto va a durar Bastante De cara A lo que tarda en subirse a YouTube Vale Tiramos la roca Destruimos ahí a la gente Bueno, gente o gentuza Que no son más que gentuza ¡Vamos! ¡Ole! Esto parece Indiana Jones Pues nada Strike Strike En los bolos Hemos hecho un pleno ahí Vale Por aquí Ahora mismo no tenemos aún Trasgo Como si lo teníamos Pero era un trasgo capullo No era un trasgo a mierda Vale Como el de antes Vale, vale Parece ser que ya está Pues Pelear contra ti Parece ser Si es que Me lo permites Y no me Revientas tú Fácilmente No sé muy bien Qué es lo que tengo que hacer Vale Vamos No es nada fácil Luchar contra ustedes Teniendo en cuenta Que hay un pedazo De trasgo Aquí Tocando las narices Y más aún ¿Qué he hecho? Ah Le he empalado Y luego he tirado contra el esto No sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer Ni cómo tengo que Acabar con él Oh Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 A ver Igual hay que hacer que venga hacia nosotros Creo que lo que tengo que hacer es hacer que venga hacia nosotros Salta ¿Se supone que tiene que saltar? Oh Ahí está Oh Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 Y ahora No Como antes hemos hecho Vale Un golpe Supongo que habrá que dar Tres No No saltará ahora De la misma Sí, salta Ya Ah, vale No Ahora hay que Acabar con todos estos Pero claro Evitando Que el rey trasgo Acabe con nosotros primero Y esperar Que venga A por nosotros Dispara Dispara Dale No Vale, dale Ahora, ahora Salta, 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 salta Salta, venga Salta bonito mío Y Sí, señor No Vale, 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 vale Vamos, Thorin Acaba con él Venga Ahora cogemos a Thorin Que está aquí con Con la espada Toma Con la espada reglamentaria Matar orcos Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Vale, ya está Ni lo han visto venir Ole Que me revienta 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 No me revienta Gandal Venga Venga Salta, 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 salta Ahora sí No No Necesito a alguien A un herano Necesito a un herano Vale, ahora sí Vamos ahora Dale, 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 dale En compañía Por fin Derrotamos al rey Trasgo Bueno Y continuamos la misión Qué pasa Pero por qué siguen peleando Si están Estamos cayendo todos Por favor Qué falta de respeto Estamos a punto de morir Y no se nos ocurre otra cosa Más que ponerse a pelear Aquí a los tragos Caída libre Vamos haciendo un poco De Fuenting Toma Ahí en cámara lenta Qué guapo Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres Acuchillamos Y cortamos Ahora Ya está Pumba Uno Que es una lavadora Y el cerdo Vámonos Se ha fundido la bombilla Vamos Corre Joder pues Pero qué hace con el cerdo Tanta hambre tienes A ver Bilbo Tú Ponte el anillo Que viene a por ti ¡Nuestro! ¡Es nuestro! ¡El pelo! ¡Mi pelo! ¡Y el cuello! ¡Es mi pelo! 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 ¡ hör companies! ¿Y el otro cuál es el cerdo? Si es que... Logro desbloqueado será suficiente. Joder y tanto, sobre todo con el tiempo. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y volveremos el... Domingo que viene con más... Trasgo confundido. Hoy tenemos a nuestro amiguito para poder coger. Volveremos el domingo que viene con más Lego el Hobbit. Espero que os haya gustado este capítulo. Y si has asistido sus pulgares hacia arriba. Y suscribíos al canal a aquellos que no estéis suscritos. Nos vemos mañana con... Minecraft, el segundo capítulo de la mapa de aventuras. ¿Qué estoy haciendo? ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¿Dónde está nuestro Hobbit? Yo le vi escabullirse cuando nos echaron el guante. Yo sé lo que pasó. El señor Bolsón vio la ocasión y no la dejó pasar. No volveremos a ver a nuestro Hobbit. ¡Sus mentiras, joder! No. No tanto. ¡Bilbo Bolsón! ¿Cómo caray ha sorteado los trasgos? Eso digo yo. ¿Y qué importa eso ahora? ¡Ha vuelto! ¡No tanto! No tanto. Gracias.